Música Hola, soy Tongo de Un Cuartito Derby El día de hoy vamos a ver habilidades básicas para principiantes y avanzados Vamos a andar un poquito en el deslizamiento y en el equilibrio Acompáñennos Hola, soy Marta de Un Cuartito Derby Ahorita vamos a ver un ejercicio que nos va a enseñar Jenny Es un ejercicio de desplazamiento, como empujarnos sin ningún impulso Utilizando solamente las fuerzas de nuestras piernas Nosotros en Cuartito Derby le llamamos los limones Ahorita van a ver por qué le llamamos así Es como si se pusieran un limón en las entrepiernas Para no hacer el movimiento y solamente utilizar la fuerza de las piernas Ahorita ella está haciendo el movimiento hacia adelante sin ningún impulso Ella solamente usa la fuerza de sus cuadriceps y el abdomen Hola, yo soy Jenny, Niner F7 Y vamos a seguir practicando Una vez que ya desarrollaste y que ya le diste más práctica Y controlas el deslizamiento hacia adelante con los limones Te vamos a poner unos ejercicios para que logres practicar un poco el equilibrio Y le des más impulso y fuerza para que hagas tus ejercicios hacia atrás Entonces va a tomar su posición Derby Y va a hacer un cruce de pies Jalando con el pie izquierdo hacia atrás Y impulsando con el pie derecho para agarrar mayor velocidad Esto aplica si lo quieres hacer de un lado con el pie izquierdo Si lo quieres hacer del otro lado con el pie derecho Y esto te va a ayudar a ser muchísimo más veloz Y tener mayor fluidez en la pista, en la calle o donde te deslices Ahora vamos a ver un ejercicio que es de desplazamiento Hacia adelante y hacia atrás Te va a servir para tomar la posición Para encontrar la posición en las rodillas también Es un cruce de los brazos Como si trajeras una pelota o puedes bien usar una pelota Y lo puedes hacer de adelante hacia atrás Ahora Laura nos va a enseñar los movimientos Ya para tener un patinaje más fluido Y bueno, si se fijan bien Ella está exagerando muy bien su cuerpo En este caso las piernas y los brazos Ya que te da un equilibrio en el cuerpo Vamos a tratar de dar empuje con nuestras piernas Y los brazos nos van a ayudar a tener un control Sea que vayamos en línea recta o en curvas Hay que tratar de exagerarlo Para que nos acostumbremos al momento de estar patinando A no perder ese equilibrio Ahora Laura y Jenny nos van a ayudar a hacer el ejercicio Que vimos el día de hoy Rápido hacia adelante y hacia atrás Contando con el 1, 2, 3 Y bueno, sería todo de mi parte Yo soy Tongo, Ninerfe y Muerta De Un Cuartito Derby Síganos en Zona Franca Y en Un Cuartito Derby En redes sociales Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!